En tu golpe perfecto, cuidas cada detalle. En nuestros campos, cuidamos cada gota de agua. ACOSOL solo riega con agua reciclada, 100% reciclada, sin desperdiciar ni una gota de agua potable. Campos verdes con conciencia verde. Es un mensaje de ACOSOL. ¡Gracias! Hablamos con Tatiana, que trae aquí la representación de Rusia, con todas las cosas típicas, como la madrusca. Bueno, tenemos aquí cosas muy bonitas. Ella nos habló un poquito del turismo, ¿no? ¿Qué podemos ver en Rusia? Por el momento todo está abierto. A pesar de la situación pandémica en todo el mundo, los teatros, los museos, todo está abierto. Y por el momento ofrecemos las visitas itinerarias a Rusia, a Moscú, a San Petersburgo, por el tren transsiberiano de Moscú a Vladivostok, que dura casi 14 días. ¿Qué más? Cruceros fluviales, palacios de los zares rusos. Nuestra naturaleza que está... En Sochi tenemos la Fórmula 1 en septiembre, por ejemplo. Por eso invitamos a Rusia para verlo todo, que está ofreciendo nuestro país muy grande, con una historia muy rica, con una gente muy bienvenida a todos que lleguen a nuestro país. Porque en poco tiempo nos ha resumido muy bien, ha resumido muy bien todo Rusia, todo lo que podemos visitar más destacado. Y luego nos podemos llevar algún souvenir, ¿no? Por ejemplo, estas son cosas típicas de Rusia. Son manuecas rusas, por ejemplo, son de pintura manual. Es lo más importante que llevan con ellos los turistas que llegan a nuestro país. Que es la muñeca con que... ¿Cómo se dice? ¿Perdón? Sí, sí, sí. Es representada madre y que es con motivos rusos para que sea la belleza de las mujeres rusas. Sí, sí, sí. Luego tenemos aquí también unos corgantes, ¿no? Como este... Sí, corgantes es como una hueva Fabergé. Hueva Fabergé, sí. Es muy conocido que nuestro... Un conocido máster ha hecho los huevos Fabergé y que está representado aquí y tenemos un museo de Fabergé en San Petersburgo que se puede visitar y como un souvenir se puede tomar. Muchas gracias, Tatiana. Enhorabuena porque el tenso está muy bonito. Gracias, gracias a ustedes. Bienvenida a Rusia. Ajá.